Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos cerrar sesión en todos los dispositivos en los que tenemos nuestra cuenta de Discord iniciada. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Discord en nuestro dispositivo y a continuación vamos a ir a nuestro perfil. Pulsamos encima de nuestro perfil y ahora en la rueda de ajustes que aparece justo arriba a la derecha. Una vez que estamos aquí vamos a bajar hasta la parte de dispositivos que es esta opción que estáis viendo y aquí aparecen todos los dispositivos en los que tenemos la cuenta de Discord iniciada. Tenemos dos opciones o darle justo a la X que aparece aquí a la derecha de cada dispositivo para cerrar solo esa sesión, que es dándole a la X, poniendo aquí nuestra contraseña y dándole al botón o utilizando el botón rojo de abajo que dice cerrar sesión en todos los dispositivos. Nuevamente ponemos la contraseña, le damos a este botón y se cerrará nuestra cuenta en todos los dispositivos en los que esté iniciada. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.